Información actual, veraz y sin temor en Sutracomás al Día. ¿Por qué nos importas? Te informamos el acontecer de las gestiones sindicales. En los siguientes minutos conocerás la noticia del día. Entérate de lo último en Sutracomás al Día. Gobierno modificó ley de vacaciones que afectará a todos los trabajadores. Fraccionamiento de días de descanso y adelanto de vacaciones antes de haber trabajado un año son los principales cambios en la norma. Tal como anunció el Poder Ejecutivo, hace una semana se publicó el decreto legislativo que modifica la regulación del descanso vacacional para el sector público y privado, que entre sus principales cambios regula llamados adelantos de vacaciones y permite a los trabajadores fraccionar sus días de descanso. En el sector privado también se ha dispuesto a regular las actuales prácticas de descanso vacaciones. Por acuerdo escrito entre las partes. Además, el trabajador debe disfrutar del descanso vacacional en forma interrumpida, salvo pida fraccionamiento. De acuerdo con la norma, se podrá fraccionar en dos grandes grupos. Primero, 15 días calendarios, los cuales pueden gozarse en periodos de 7 y 8 días interrumpidos. Segundo, el resto del periodo vacacional puede gozarse de forma fraccionada en periodos inclusive inferiores a 7 días calendario y como mínimo de un día calendario. Por acuerdo escrito entre las partes, se establece el orden de los periodos fraccionados en los que se goce el descanso vacacional. El descanso vacacional puede reducirse de 30 a 15 días calendarios con la respectiva compensación de 15 días de remuneración. El acuerdo de reducción es por escrito y solo se pueden reducir los días que se pueden fraccionar.